Mi padre, José Nogueras Chapel, de la ciudad de Añasco, poeta, hombre de bien, obrero, trabajador. Mi madre, Doña Milca Inés Vega Soto, de la ciudad de San Sebastián del Pepino, conoce a mi padre en Aguadilla y este servidor, José Nogueras Vega, nace el 18 de junio del 51, en la ciudad de Mayagüez. Recuerdo de mi padre que tocaba guitarra, que antes que Bob Dylan, cuando yo tenía 4 o 5 años, salía de trabajar y él tenía el stand de metal que tú pones en la armónica. Esto es en 1955, 56. Pues papi tocaba bolero y en la armónica, así. Y entonces yo me quedaba fascinado oyéndolo cantar con la guitarra. Pero no sabía, hasta que fui creciendo, que era un gran poeta. Aprendí mucho de papi, sobre todo papi me ayudó mucho a enriquecer mi vocabulario. Porque para leer la poesía de papi tuve que acudir muchas veces al diccionario. Esta carrera profesional que espontáneamente seguí, porque no fue que un día dije voy a hacer esto, fue que las cosas se movieron hacia lo que hago. La satisfacción más grande la recibo de la cercanía que me permite con la gente. Cuando estoy en un lugar y Doña María viene y me dice, José, ¿cómo está? Y yo sin conocerla voy a, mi amor, bien. Le echo el brazo, le doy un besito. Si es mayor le pido la bendición. Siempre con un respeto y una distancia en cuanto al respeto, ¿no? Pero eso es lo que más disfruto, la cercanía con la gente. Eso es un privilegio, es una bendición. Lo más que disfruto de la vida es mi familia, mi madre, mis hermanas, mi hermano, los amigos. Tengo muchos, muchos, muchos buenos amigos. Eso que la gente dice, amigo, amigo es un peso en el bolsillo. Amigos que no tienen amigos, que se quejan. Yo tengo demasiados buenos amigos. Ahora mismito no los podría nombrar porque son muchos. De manera que disfruto amar. Soy un entrometido profesional. Porque si estoy en un lugar y alguien se queja de algo que le acontece, yo rápido me meto y le digo, yo tengo un pediatra que tal vez te puede ayudar con eso. Yo tengo esto, tengo aquello. Yo trato de ser mediador entre aquel que plantea una necesidad y lo que yo pueda hacer. El mundo tiene solución. El mundo tiene solución. El mundo tiene solución. Seguro. Mientras existe el amor de Cristo. Y este es el ejemplo. Ahí. Pues seguro. El día que yo sienta que el mundo no tiene solución. Será que Cristo me abandonó. Y Él lo abandona. Así es que tenemos solución. Lo que pasa es que hay que amajarse las canciones como es y atreverte. Porque la patria, como dijo el viso, es valor y sacrificio. Hoy, mi sentimiento versus octubre 8 de 2005, cuando me practican el trasplante de hígado, parece ser lo mismo. De hecho, yo pensaba que era una nueva vida. Pero es más, yo me siento como un resucitado. Así es que me siento porque no me convertí al cristianismo de un día para otro. Yo siempre he sido cristiano. Me crié así. Con todas las cualidades que un cristiano debe tener, ¿verdad? Amor al prójimo, respetar la propiedad ajena. De todo lo que está escrito en esos 10 mandamientos espectaculares. Pero comencé, poco a poco, al tercer mes, al quinto mes, al año, al año y medio, comenzaron a pasarme incidentes en la carretera. En un lugar, en una conversación, y sentí claro, 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 la presencia de él. Necesitaba que algo se resolviera. Y de repente, al día siguiente, se resolvía. Y a mí me gusta darle el crédito siempre a quien el crédito se merece. El éxito mío. Mi salud. Mi alegría. La bendición de la música y de escribir viene exactamente y tiene nombre. Se llama Jesucristo. Y no hay que buscar nada más. Como diría el gran combo. Lo demás, que es mucho, es lo demás. Yo tengo una frase que siempre digo, siempre. Pero mi querido hermano Cheo Feliciano, hermano mío del alma, se fue físicamente y se ha apoderado de mí un montón de cosas de él. Y ahora no me puedo quitar el familia. Y entonces, pues, a ustedes les digo, familia. Yo me enfoco siempre en lo bueno. Así he vivido toda, toda la vida. Cuando me fui a trasplantar el hígado, todo el mundo con cierta tristeza, yo no sé qué pasó, vino Dios, se apoderó de mí. Y yo todo el tiempo iba haciendo chistes. Y allá, bueno, al otro día de trasplantado, al segundo día, vinieron los doctores todos en grupo para decirme que ya tenían un hígado nuevo, pero que habían descubierto cáncer en el proceso. Imagínate, tú trasplantado. Y te dicen, yo no sentí nada. Yo le dije al doctor, ¿me acuerdo? Y más vale que ustedes sepan inglés. ¿Ok? Yo puedo hablar todo esto aquí en inglés ahora mismo porque mi hígado es americano. ¿Ok? Y entonces le dije, So, what's next, doctor? ¿Qué es lo próximo? Y me dicen, hold your horses. Y que vamos a desarrollar un plan, pero yo lo tomé. Y yo soy un cobarde de profesión, pero no hubo cobardía. Y aquí estamos sanos. No hay hepatitis C, no hay cáncer, y hay una fe fortalecida. Buenas nuevas, enfoca lo bueno. Yo te invito a que en tantas noticias negativas te enfoques en lo bueno. ¿Por qué? Porque el mundo tiene solución. Porque la familia te espera. Porque las cosas lindas son las que te dan impulso. Buenas nuevas. Enfócate en lo bueno. Y como les digo día tras día, positivo. Siempre positivo. Y... ¡Gracias!